Adán Augusto López dijo en Hidalgo que un militar sí puede ser presidente de la República siempre y cuando se someta a las urnas. Tanto que les gusta recordar la historia en Palacio Nacional cada mañana, pero el gabinete parece peligrosamente desmemoriado. La separación entre los militares y la política ha sido una herencia clave porque se convirtió en el cimiento de la institucionalización de la política después de la Revolución y fue también, en buena medida, un blindaje que evitó que en México hubiera una dictadura militar como las que sí existieron en el resto de América Latina. Pinochet, Somoza, Panzer, Videla, los nombres, vamos, sobran. Las lecciones de autoritarismo, las víctimas de la dictadura y las miles de personas sepultadas bajo una bota cambian. La historia de los gobiernos encabezados por un mando militar nos ha recordado una y otra vez que es una pésima idea. Cuando el gobierno se viste de verde olivo, perdemos todos. Bueno, pues aquí ya la señora comparándolo con Hugo Chávez, Adán Augusto, cuando, bueno, él estaba, sabemos que está haciendo sus giras, en entidades federativas para que se apruebe el tema de la Guardia Nacional en los congresos locales de por lo menos 19 entidades del país. En las pláticas, Adán Augusto, pues mencionó que los militares no se descartan para poder aspirar a la presidencia de la República, no porque él o Morena quiera impulsar a un militar, no, porque así lo establece la Constitución y muchos de ellos personajes como Adela. Intentaron retorcer la información de entrada. Aquí tenemos que el artículo 82 establece las reglas de quienes pueden ser presidentes o no. Tenemos que para ser presidente tienes que ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de tus derechos, es decir, mayor de edad, hijo de padre o madre mexicano y haber residido en el país al menos durante 20 años, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección, no pertenecer al Estado Eclesiástico o a la Iglesia, mejor conocida, no estar en el servicio activo en caso de pertenecer al Ejército seis meses antes del día de la elección, no ser secretario, subsecretario o algún puesto en funciones, no estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad que establece el 83, así como también antecedentes penales o actos delictivos que pudieron haber cometido o que pudiesen en la palabra correcta haber cometido, pero en realidad sí lo contempla la Constitución, que no se busca aplicar en México es otra cosa, pero luego luego comenzaron las, pues la mala leche y Adán Augusto le pide a Adela Micha, que antes de quererlo extorsionar como alito, pues que se ponga a leer la Constitución, no le cuesta nada, no le quita nada, de veras, vean cuánto llueve tarde, vamos a escuchar. Que a ver, ¿cuántas veces no hemos escuchado que a López Obrador lo comparan con Chávez, que el Chinconcuya, que Bolivarianos? Y al final, la mejor época, la mejor época que estamos viviendo, después de todo el caos que nos dejaron los gobiernos neoliberales, podríamos decir que es este, mi querida familia, así que no me vengan con que a Chuchita. Obviamente, si yo me pusiera los zapatos de Adela Micha, pues entiendo que tal vez para ella no han sido tiempos buenos, o tiempos de bonanza, porque bueno, pues ella está acostumbrada al famoso Chayote. La realidad es que hoy el gobierno de López Obrador sigue avanzando, tan es así que bueno, pues ahí están las encuestas de que avalan el movimiento. Siguiendo con el tema, bueno, pues aquí tenemos que Dan Augusto, todo ciudadano mexicano puede ser aspirante, lea la Constitución, le pida Dan Augusto, ¿qué les cuesta? O sea, es tantito. Pero no solamente sucedió esto, el karma existe, mi querida familia, y ustedes recordarán que fue Felipe Calderón quien declaró la batalla contra el narco en Michoacán para legitimizar su gobierno. Bueno, pues te digo que hoy Dan Augusto da el pitazo de una investigación en contra de Felipe Calderón desde Michoacán y le declara el secretario de Gobernación la batalla. Luego de anunciar que Estados Unidos dio su brazo a torcer y presentó información de Rápido y Furiosos donde señalan que el señor, donde el señor delincuente Felipe Calderón fue encargado de introducir artefactos a nuestro país. Vamos a escuchar. Bueno, pues cuando hablamos de compra de armamento, todo mundo recuerda cómo en la época de Felipe Calderón no nada más ahí sí se militarizó al país sino en el colmo de la desvergüenza terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas las armas que iban destinadas para nuestras fuerzas armadas, para las policías terminaron vendiéndoselas al crimen, a la delincuencia organizada. Por eso está detenido en los Estados Unidos García Luna que fue secretario de Seguridad Pública. Por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón y eso tiene que quedar definitivamente en el olvido. Ahora pues hay todo un cronograma por el que se impone la obligación de informar de comprometerse estados y municipios y desde luego el gobierno federal. Habrá quienes nos digan que eso ya existía en el séptimo transitorio. Nada más que el séptimo transitorio finalmente se redactó de una manera en la que no se imponía la obligación de nada y los estados y municipios hacíamos como que no veíamos y el secretariado ejecutivo del sistema de seguridad pública hacía como que no recibía nada. Bueno, pues esta es la declaración por parte de Ana Augusto que entre él y el mismo exsecretario de seguridad García Luna se hacían los que no recibía nada pero bien que se lo apechugaban mi querida familia. Ahora el tema es que todos sabemos que desde hace unos meses Felipe Calderón ya no vive en México exclusiva y aquí lo estamos viendo Calderón se fue a vivir a España y trabaja para los Emiratos Árabes curiosamente todos se van a España porque pues beneficia un tanto a las empresas españolas que les dan asilo político asilo a estos delincuentes porque no es asilo político ahora vamos analizando dice Felipe Calderón decidió mantener una prudente distancia entre México entre México entre el México de Andrés Manuel López Obrador y prácticamente vive fuera en Madrid y por eso pues lo vemos dando ahí sus pláticas supuestamente en el extranjero pero pues que sigue Felipe Calderón hablando de seguridad en el extranjero Cedillo hablando de economía el día de mañana van a invitar a Chumel a hablar de equidad y de no discriminación cuando es una de las personas más racistas que tenemos en el país pues bueno aquí vemos que Calderón ya no vive aquí en nuestro país seguramente pues le dio en el pitazo tiene gente infiltrada gente que le ayudó mucho en Estados Unidos que le han de ver avisado y bueno pues obviamente tras esta declaración que da Adán Augusto pues comienza a subir en las encuestas de Morena sabemos que todavía no hay un candidato a la presidencia por parte de Morena hay aspirantes y ya dijo López Obrador que será el que elija el pueblo de México Adán Augusto anuncia que él sí va a participar si se busca por encuesta para 2024 la presidencia de la república también bueno pues aquí tenemos que el mismo gobernador de Michoacán de Morena le da el respaldo a Adán Augusto para apoyarlo a la presidencia de la república vamos a escuchar estamos aquí hablándonos directo y con toda verdad me permito diferir un poco de mi amigo Adán Augusto hace unos días señaló él que un militar podría ser presidente de la república yo creo que ellos no están interesados en la presidencia pero yo más bien creo plenamente que el próximo presidente será un civil y que está hoy aquí en este recinto con nosotros posiblemente muchas gracias muchas gracias como estamos bueno pues ya lo tienen mi querida familia así el respaldo del gobernador de Michoacán Adán Augusto para la presidencia de la república y es que cada grupito en Morena irá agarrando su rumbo hay gente que apoya a Marcelo como Santiago Nieto hay gente que bueno pues apoya a Adán Augusto como el gobernador de Michoacán hay gente que apoya a Claudia Sheinbaum como Laida Sanzores y hay gente que apoya a Fernández Noroña perdón y hay gente que apoya a Monreal también ahora continuando bueno pues tenemos lo siguiente tenemos que bueno aquí la constancia de que el gobierno mexicano pidió información al gobierno de Estados Unidos sobre la situación de el acto de Rápido y Furioso que fue para nutrir a los grupos criminales a los cuales hoy se tiene que enfrentar la Guardia Nacional pero además de la Guardia Nacional el pueblo de México también tenemos que dentro de las últimas semanas del proceso de García Luna se dio a conocer que Calderón y García Luna borraron del mapa a los Arellano Félix por orden de Joaquín Guzmán o los líderes de esta agrupación que radica o nace en Sinaloa familia yo soy Juncada Solano para el charro no olvides compartir este video déjame en los comentarios que opinas de la información que te acabo de mostrar yo soy Juncada Solano y nos vemos hasta la próxima y nos vemos